Estoy acostumbrada a que hablen de mí de frente o a mis espaldas. Es la mejor experiencia que puede vivir una actriz, encarnar distintos personajes en una sola historia, enfrentarse a ella misma. Y todo lo que se tuvo que hacer en el trabajo de cámaras y como equipo es el proyecto donde más hice familia y pude aprender muchísimas cosas.